En Caritas sabemos que tienes mucho que ofrecer y que lo que realmente te define... Caritas Cádiz presenta su Memoria Anual de Actividades de 2021. El informe evidencia el aumento de situaciones de necesidad que durante todo el año pasado ha provocado la crisis del coronavirus, que se ha traducido en 18.341 personas atendidas a través de los servicios de atención primaria de toda la diócesis. A medida que las peticiones de ayudas se han ido incrementando, la respuesta de Caritas Cádiz también se ha multiplicado, tal y como indica el aumento del 15% más en recursos invertidos con respecto a 2020, destinados a ayudas de primera necesidad como alimentación o vivienda. En el año 2021, desde Caritas Diosesana de Cádiz, hemos atendido a 668 personas sin hogar desde sus proyectos de atención social. Es una realidad que las personas sin hogar son la imagen de la exclusión más severa. Desde los servicios de atención social para personas sin hogar de Caritas, atendemos tanto necesidades básicas, como bien puede ser un servicio de higiene, como atención social, que viene dado con una valoración, una acogida o derivación a otro servicio. Un trabajo que es posible gracias a la labor de los 632 voluntarios y 29 empleados con los que cuenta la diócesis. A esto se suma más de un millar de socios y donantes, que sin duda suponen un pilar importante para el sostenimiento de la labor que se realiza para ayudar a los más desfavorecidos.